Hablaremos hoy del pirata, de dos piratas, de un hombre y una mujer. El otro día hablamos de Henry Morgan, y digo yo mientras se acerca la policía... Sí, mencionó pirata y... Vamos a hablar hoy de, acaso, el más famoso de todos los piratas después de Morgan, que es Francis Drake, y después de una mujer que fue pirata. La historia de Drake es larga y la de Mary Wraith, que es la pirata, la chica, muy breve. Bueno, empecemos ubicándonos en el año 1570. Inglaterra era entonces una nación, y es ahora también una nación insular, pero ahora ha extendido su influencia por todo el mundo, mientras que entonces todavía no. Sin embargo, ya su poder estaba basado en la armada, en la marina, y estaba enfrentando al imperio español. Y los ingleses descubrieron que, si los españoles seguían acumulando poder, a ellos les iba a ir muy mal. Era, ciertamente, una potencia recién nacida, Inglaterra. En general, hasta entonces, la nación poderosa había sido Francia, más que Inglaterra, ¿no? Y después de los descubrimientos de América, y después de su unificación, desde luego España, ¿no? Pero Inglaterra tenía un papel más humilde en aquel esquema de poder. Bueno, pero en estos tiempos, merced a la obra de Enrique VIII y de Jacobo, Inglaterra construyó muchos barcos, juntó poder, pero estaba España, estaba España. Y los tipos no sabían si quedarse quietos y no hacer nada, o enfrentar a España en una guerra frontal, en la cual seguramente serían aniquilados. Y entre las dos posibilidades surge para Inglaterra una solución intermedia, la más astuta, pero acaso también la más desleal, que es la guerra de Corzo. La mejor manera de debilitar el poder español era atacando las posesiones hispanas y sus barcos mediante personas habilitadas con patente de Corzo. Para Inglaterra eran actividades corsarias y el respaldo partía de la corona. Bueno, para los españoles esto era la misma piratería. Los ingleses decían que ellos no tenían más remedio que hacer esto, porque los españoles se negaban a repartir el nuevo mundo. Y era verdad, recuerda usted que el Papa Alejandro II, que era español, Rodrigo Borja, repartió el mundo con la famosa bula de Alejandro, y a los ingleses les había tocado bastante poco. El caso es que ellos siguieron adelante con estas políticas de piratería. Y hoy hablaremos entonces del pirata Francis Drake. Había nacido, según algunos, en 1540, otros en 1543, qué sé yo, Devonshire, no sé. Era ciertamente hijo de un fanático protestante, del que heredó un gran amor por el mar, y también un ardor anglicano, y un odio serril contra los españoles. Los Drake eran pobres y plebeyos, pero tenían parentescos con los Hawkins de Plymouth. John Hawkins fue quizá el primer corsario de renombre. No solo era corsario y provenía de una familia de armadores de barco, sino que también era negrero. Hawkins era un señor que vendía esclavos. Iba a buscar esclavos a Sierra Leona, allá en el África, y los trasladaba al Caribe, donde los vendía. Normalmente, estos esclavos negros eran vendidos por otras tribus negras que los tenían a ellos mismos como esclavos. Se los compraban a otros negros que los tenían sojuzgados. Venían guerras en África y se tomaban prisioneros, y dado que existía el tráfico de esclavos, esos prisioneros entraban en el mercado. Se los cazaban, se los vendían a miserables como Hawkins, que después los vendían en América. En tres siglos, la actividad negrera llevó a América 12 millones de negros. Toda esa negritud, desde Nueva Orleans hasta el Brasil, se le atribuye a Hawkins. Él fue el que inició estas obligatorias y desdichadas migraciones raciales, y la nueva raza que hoy cunde en esas regiones es atribuida a este señor Hawkins. Bueno, en una ocasión andaba este hombre marchando desde África hasta el Caribe con un cargamento, con seis naves. Era el año 1567. Había cargado las naves con gente de la tribu de los Mandingas. Un muchacho intrépido mandaba una de las seis naves, llamada Judith, y este muchacho se llamaba Drake. Bueno, ya vendidos los esclavos y con las naves llenas de oro, emprendieron el regreso a Europa. Pero en el Yucatán los pescó una tempestad y tuvieron que ir forzosamente a Veracruz, al puerto enemigo de ellos, no al puerto de San Juan. Bueno, Hawkins se acercó al puerto con una bandera de Castilla, solían emplear este artilugio los ingleses, ponían una bandera española. Finalmente los descubrieron, él trató de negociar, pero cuando parecía que podía escapar, apareció el virrey de México con unas naves, los empezaron a tirotear. Se escaparon tres barcos de Hawkins, nada más. En uno de estos barcos va Hawkins y en el otro va Drake. Drake juró vengarse de los españoles. Siempre repetía la misma frase, los españoles me deben mucho dinero. Hecho ese juramento, pasaron los años y en 1571 equipó tres fragatas por cuenta del conde de Essex. Todo esto en Irlanda se habían sublevado los católicos del Guster. Y Drake operó con una fuerza irregular contra los irlandeses. Bueno, después se fue al Caribe, ya capitaneando él. Hizo un viaje de reconocimiento de playas, de golfos, no le fue bien, tuvo líos allá en el Darién, volvió, hizo un segundo viaje que salió de Playmacht en 1577. La reina no lo quería ayudar, pero el tipo le prometió ganancias importantísimas para la corona y se vino para América a traer que. Llegó a la Patagonia en 1578 y finalmente se abrió ante él el Estrecho de Magallanes y ahí pensó en pasar al Pacífico. Muchos no querían intentar el paso. Los españoles que se habían cruzado habían hecho circular historias que muchos tenían de verídico, pero también mucho de falso para amedrentar a los que pudieran atreverse. Algunos marineros decían, bueno, que iban a venir tremendos temporales, hablaban de criaturas monstruosas, un motín, Drake reprimió ese motín, condenó a muerte al que lo encabezaba, señor Dugdy, etc. Bueno, pasaron al Pacífico. Sin embargo, un temporal los arrastró hasta el Cabo de Hornos. Las olas empezaron a amacarlos de aquí para allá. De los seis barcos le quedó uno, el Golden Hand, al mando justamente de Drake. Y con ese barco recorrió la costa de Chile, luego Perú, y saqueó todos los puertos. No quedó ni un puerto sin saquear. Tampoco había tantos. Los españoles, desde luego, no esperaban ingleses por el Pacífico. Y más aún, sucedía que Drake se acercaba con la bandera de Castilla. Así que cuando se daban cuenta, ya los tenían dentro, los piratas. Llegó al Ecuador. En Guayaquil lo agarró la peste, el escorbuto, se murió a la mitad de la tripulación. Anduvo por Nicaragua, saqueó ciudades. Anduvo por California y regresó por el Asia. Llegó a Inglaterra el 26 de septiembre de 1580, después de realizar la segunda circunnavegación del planeta. Y el tesoro cosechado era tal que jamás pudo establecerse realmente su valor. Los inversores, los que habían puesto guita en estas empresas, tuvieron una ganancia del 1.400% de lo invertido. El 1.400% lo obtienen únicamente las tarjetas de crédito en la Argentina cuando vos no le pagás. El único negocio así de redictuable. Y después viene el saqueo de puertos por parte de los piratas ingleses. Son más o menos parejos en rentabilidad. Se lo conoció entonces como el mayor ladrón del mundo. Me refiero a Drake. Los embajadores de España se quejaron ante la reina Isabel, diciéndole qué es esto. Bueno, Isabel dijo que le iba a devolver las cosas ruedas, pero jamás le devolvieron nada. Lo que en realidad hizo Isabel fue nombrar caballero a Francis Drake. Lo nombró en la misma cubierta del Golden Hand. Lo casaron, le consiguieron una novia noble. Se casó la tipa luciendo unas joyas que provenían justamente de los choreos del marido, como tantas de nosotras. Enseguida le llovieron socios para la empresa. Imagínense si vos ganás el 1.400% y decís, ¿quiere un socio? Bueno, una cola. Armó otra empresa, se arpó con 30 nabres y 2.300 hombres en 1585. Saqueó Santo Domingo, Río Hacha, Cartagena de Indias. En Santo Domingo hizo un desastre. Se apoderó de la ciudad y pidió un rescate para irse. Esto es extraordinario. El tipo se apoderó de la ciudad y, bueno, dijo, si me dan tanta guita, me voy. Pero si ya no tenían nada. Hay que ser un tipo indeseable para pedir guita por irse. Yo, por ejemplo, tengo un caché para ir a ciertos teatros y otro caché para no ir. Superior. Por favor, dice, no venga. Incluso me llama, dice, lo llamamos, dice, acá de la ciudad de Magdalena, para que no venga a dar una charla, para asegurarnos de que no va a venir. Le llamo también a Juliá Senco para asegurarse que no iba a ir yo mañana a la presentación de su disco. El caso es que, como no le pagaron lo que él pedía por irse, se quedó. Y saqueó la ciudad casa por casa. Incendió, profanó iglesias y eligió unos frailes para ahorcar públicamente por no revelar el escondite de los dineros de su orden. En Cartagena de India hizo lo mismo, dejó en ruinas la ciudad, pero se volvió a Inglaterra porque le pareció que su país lo necesitaba para la guerra que parecía inminente con España. Antes de llegar, se presentó en Cádiz por sorpresa, a una especie de Pearl Harbor en Cádiz. Sin declaración de guerra, hundió 25 naves españolas y después, bueno, sobrevino la famosa y desgraciada batalla de la Armada Invencible, en donde las naves inglesas, mucho más ligeras, vencieron aquella armada que los españoles creían que era invencible. Bueno, en 1594 volvió al Caribe, también con 2.500 marineros y 27 buques, una plota, para todos con vocación de chordo. Y lo acompañó a su maestro, Hawkins, deseoso de revivir sus antiguas hazañas. Bueno, llegaron al Caribe y tanto para darle color al guiso, pasaron primero por las Canarias, y dice, bueno, ya que pasamos por aquí, vamos a mandarnos un saqueíto. No le fue bien porque lo rechazaron en Canarias, e incluso le tomaron algunos prisioneros, que bajo tortura, confesaron que el objetivo de la flota de Drake era Puerto Rico. Y entonces, a revienta caballo, mandaron un buque liviano a Puerto Rico para avisar. Llegó antes el buque liviano y se prepararon en Puerto Rico. Clausuraron las encenadas, echando a pique algunos barcos, algo así como lo que se hizo aquí en la Vuelta de Obligado. Y Drake, que no sabía nada de todo esto, atacó Puerto Rico lo más campante, y lo estaban esperando. Lo rechazaron, y en esos tiroteos mataron a Hawkins. Murió allí, en estos entreveros de Puerto Rico. De Borinquen. Borinquen es el nombre poético de Puerto Rico. Bueno, se fueron y con lo que le quedaba de la flota, se mandaron algunos pequeños saqueos, pero llegaron las pestes, apareció la disentería, se contagian muchos marineros, y se muere él, se muere Drake, se contagia y se muere. Y lo arrojan al mar. Para su país, había muerto un patriota. Para los españoles, un miserable. Estaban de los más contentos, y hasta Lope de Vega le dedica unos versos, unos versos crueles. El nombre de Drake había pasado entre los españoles a ser sinónimo de bandolero, de pirata y de ladrón. El drake, le decían a Drake, y los drakes eran los ladrones. Y el verso de Lope dice, en sepultura de animales rudos y de Jerusalén la puerta afuera, que no en su templo con trofeos y escudos quedarás para siempre, bestia fiera. Que bien te llorarán los peces mudos que roen en el fondo tu litera, al lastre mismo de las tablas presos para gustar tus miserables huesos. Lope le escribió a Francis Drake. Un detalle interesante. En Calais, en el Canal de la Mancha, Drake utilizó un truco para batallas navales que consistía en unos buques pequeños cargados de explosivos y combustible que él largaba contra la flota enemiga. A estos buques, los ingleses le llamaron fireship, es decir, barcos de fuego. Y los españoles, haciendo gala de erudición lingüística, ciertamente, le llamaron brulotes, del francés brûlé, que es quemar. Y con el tiempo, la metáfora se fue extendiendo y se llamó brulote a todo ataque periodístico, brutal y ciego. Un brulote es un barco en llamas. Te tiraron un barco en llamas. Y esta palabra, sin saberlo, la inventó el pirata Francis Drake. Mañana hablaremos de Mary Reed, ya que me parece que no conviene desnudar la historia. Conviene terminarla aquí. Me parece que está bien. Y este dato interesante del brulote, del barco en llamas. Me gusta, para terminar la historia. Hemos ido a la discoteca, hablamos con el discotecario, y me dijo que él había perdido la tarjeta de crédito. Pero se va a estar hablando de piratas. No importa, pero a él le quedó esto que yo dije de la tarjeta de crédito. Me estuvo hablando de cómo tuvo que hacer para que no le cobraran, etcétera, etcétera. Exclamando cada 20 segundos qué barbaridad. Finalmente conseguimos una canción, una pequeña milonguita, que me parece que tiene que ver con el rescate que pidió Drake para irse. Se llama Para el que se va, la milonga, que va a cantar don Alfredo Citarroza. Y ciertamente Para el que se va es el rótulo que tiene la bolsa del rescate que pidió por Drake. Esto es Para el que se va. Eso me dijo el discotecario porque yo no sé si creerle. De todos modos no está mal escuchar a don Alfredo aquí en Radio 10. Escuchamos a Alfredo Citarroza para el que se va. Gracias. 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 Gracias.